... Albalate del Arzobispo se sitúa en la vega del río Martín, a los pies de la Sierra de Arcos. Es un municipio de la provincia de Teruel que pertenece a la comarca del Bajo Martín. En la actualidad cuenta con unos 2.000 habitantes y su casco urbano presume de un rico patrimonio arquitectónico que le ha valido la Declaración de Conjunto Histórico Artístico. Coronando sus calles empinadas se alza el Castillo Palacio Episcopal, construido a principios del siglo XIV. Se trata de un castillo en residencia ya que su función fue más de residencia de los mitrados zaragozanos que defensiva. Edificio de planta rectangular realizado en sillería y consta de dos plantas. Los ventanales del piso superior presentan ornamentación de tipo gótico y en su interior encontramos varias alas destacando el Salón Palacial que consta de cinco tramos separados por arcos apuntados sobre los que se apoya una techumbre de madera. La iluminación se realiza a través de vanos ojivales góticos. También destacan su patio de armas y la escalera empotrada que comunica con un púlpito volado. El arte mudéjar también está presente en su torre exterior y consta de un basamento de sillar sobre el que se levantan dos cuerpos de ladrillo octogonales y sin contrafuertes. El primer cuerpo es ciego, sin apenas decoración, mientras que el cuerpo superior se abre con ocho vanos en arco de medio punto de gran belleza. La otra joya mudéjar se encuentra a pocos metros y se trata de la Torre de la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, cuya orientación difiere ligeramente respecto al templo. La arquitectura mudéjar de Aragón fue declarada Patrimonio de la Humanidad en 2001, incluyéndose esta Torre Campanario y la Torre de la Capilla del Castillo. La Iglesia Parroquial es un templo del siglo XVI de estilo gótico renacentista, edificado en el lugar en el que se encontraba una iglesia anterior. La fábrica es de piedra de sillar hasta la mitad y el resto de ladrillo con vistosas bóvedas de crucería estrellada. En su interior podemos admirar un coro alto, su decoración con pinturas murales de la Virgen de Arcos, así como su nave lateral donde descansa la patrona. La iluminación se realiza a través de ventanales abiertos en arcos de medio punto. El templo está declarado Bien de Interés Cultural. En su interior vive el silencio, la oración y el culto, pero a su vez el estruendo de la llegada de la Semana Santa. Tambores, timbales y cornetas de los alabarderos resuenan en su interior. Albalate del arzobispo pertenece a la ruta del tambor y bombo y para los albalatinos el toque de sus instrumentos es de las costumbres más arraigadas que conmemoran la pasión y muerte de Cristo. Viste en túnica negra con pañuelo blanco al cuello y tercerol al hombro. Destaca el acto de romper la hora en la medianoche de Jueves Santo y sus procesiones con largas filas de tambores y bombos. También estas tamboradas son Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad declaradas por la UNESCO recientemente. En el año 2011 y con motivo de las XXVI Jornadas Nacionales de Exaltación se inauguró el Centro de Interpretación de la Semana Santa. El centro nos cuenta la historia de su Semana Santa desde sus inicios hasta nuestros días y así lo hace de una manera amena y dinámica. Se pueden ver todos los pasos y cofradías con sus hábitos e historia, escuchar y ver los actos y representaciones e incluso tocar el tambor y el bombo. El museo se encuentra ubicado en el antiguo Convento de los Franciscanos, en la Plaza Juan Rivera, más conocida como la Plaza del Convento. Tras el estruendo de sus tambores, volvemos a recorrer su rico patrimonio para viajar a unos pocos kilómetros de la villa y visitar el Santuario de la Virgen de Arcos, patrona de Albalate, que se yergue sobre un promontorio rocoso de la sierra en medio de un abrupto paisaje surcado por el río Martín. En realidad es un complejo de edificios entre los que destaca la Iglesia de Construcción Barroca, de ladrillo y mampostería del siglo XVII. Lugar santo y venerado por los albalatinos, que acuden en Romería, el lunes de Quasimodo y el domingo del Rosario, junto a los vecinos de Ariño. Otra ermita o iglesia muy querida en la población es la de San José. Situada al lado del cementerio, consta de una nave única dividida en tres tramos y un cuarto ejerciendo de crucero para acoger el altar mayor. Lo más destacable es su bóveda interior, decorada con altos relieves de yeso con representaciones figuradas. El edificio, en su exterior, está dominado por un cimbo reoctogonal de ladrillo. También muy cerca podemos visitar el yacimiento arqueológico de las Lastras de San José, de gran relevancia por el número de enterramientos localizados. Es una necrópolis de época visigoda que nos permite ver la importancia de esta villa turolense en la antigüedad. En algunos casos, las tumbas labradas en la roca están sobre otros restos de cazoletas y canalillos relacionados con ritos de época ibera. En las afueras de la población encontramos un nevera, antiguo pozo de hielo construido en el siglo XVII cuya función era proveer de hielo a la villa. De planta circular tiene una interesante bóveda por aproximación de hiladas. En uno de los sillares podemos ver una inscripción, todavía no descifrada completamente, que nos dice el año de construcción. De vuelta al casco urbano podemos pasear por sus estrechas calles para detenernos en la plaza de la iglesia donde se encuentra el ayuntamiento. La casa consistorial es un edificio de corte clasicista dividido en tres plantas más un ático. La planta baja cuenta con dos arcos de medio punto y uno lateral. Entre estos arcos se encuentra el escudo de albalate en alabastro. Otro enclave situado muy cerca es la calle Roma, donde una gran piedra parece quererse apoyar con el edificio de enfrente. Sin duda la plaza de la iglesia es el centro neurálgico de la población. A finales de septiembre se celebran las fiestas patronales en honor a la Virgen de Arcos. Días frenéticos donde la alegría, el ritmo y la diversión dan rienda suelta sobre todo a la juventud y a sus peñas. Destacamos la proclamación de sus reinas, el pregón, el chupinazo, el desfile de carrozas y el tradicional encierro de vaquillas por las calles céntricas de la localidad. Entre sus diferentes rincones y plazas, hacemos un alto en el camino para contemplar la Plaza Aragón, donde se emplaza el monumento a la Jota. La Villa de Gran Tradición Jotera erigió este monumento, obra de Ángel Lorenz Sanz, que representa la famosa Jota de Albalate, que popularizaron a Alfonso Zapater y Pascuala Sancho y completa al grupo escultórico el legendario cantador albalatino apodado El Capacero. En 2020 se celebró su 50 aniversario. Si la Jota y el folclore son importantes, también lo es el legado que han dejado los habitantes de la localidad. Su Centro de Interpretación de la Cultura Popular inició su actividad en 1998 y se centra principalmente en dos aspectos, el trabajo y las fiestas populares. Se puede ver cómo se hacían las labores en el campo, las tareas de agricultura o el aprovechamiento de la lana, entre otras cuestiones. En lo que respecta a las fiestas, el centro incluye información de tradiciones, festejos, romerías y fiestas mayores. Se trata de un interesante espacio cultural que muestra a sus visitantes el legado de sus antepasados. El museo se encuentra en el viejo casino de la calle Mazas, en un edificio de más de 100 años de construcción. Otro centro de reciente apertura es el creado en la Ronda Pintor Gárate, centro cultural y de formación Alfonso Zapater Gil. Sus instalaciones dan cabida a varias entidades, la Biblioteca Municipal y la Sede de Adibama, Asociación para el Desarrollo Integral del Bajo Martín y Andorra Sierra de Arcos. Recorriendo sus salas podemos ver una importante exposición de esculturas realizadas en alabastro. En la localidad se celebra desde 2003, y cada dos años, el Simposio Internacional de Escultura en Alabastro, un material genuino y autóctono de las tierras del Parque Cultural del Río Martín. Aguas arriba del Río Martín, Albalate presenta un escenario perfecto para la práctica de senderismo, barranquismo y otras actividades deportivas que nos llevarán a conocer abundantes muestras de arte rupestre levantino. Dos importantes abrigos, denominados los Estrechos y los Chaparros, muestran un magnífico conjunto de pinturas donde se representan figuras humanas, escenas de caza, de lucha y animales. Parece evidente que la zona fue utilizada en la prehistoria como lugar de caza. En total, son cuatro conjuntos de pinturas declaradas como Patrimonio Mundial por la UNESCO. En definitiva, la riqueza paisajística, sus bonitos senderos y su monumental patrimonio harán de Albalate una visita donde descubrirás curiosos aspectos de la vida y tradiciones de un pueblo de gentes trabajadoras y hospitalarias que muestran una riqueza y una forma de vida arraigada al territorio. Albalate del Arzobispo bien merece una visita. Albalate del Arzobispo.